Nos invitaron a participar del Día Nacional de Defensa Civil, exponiendo el material que hemos traído sobre seguridad vial, aunque no somos especialistas en seguridad vial, allá en nuestro caso nos dijeron que hagamos un aporte y acá estamos. Estamos siempre en vínculo con esta comunidad que ha sido tan afectiva y bueno, nosotros estamos siempre vinculados muy bien con ustedes. Cristina, contanos un poquito qué es lo que van a incorporar a esta muestra. No es una muestra, sino que, digamos, lo preparó Defensa Civil. Entonces, como supo que nosotros estamos aquí, nuestro motivo fue porque el tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Víctima de Tránsito por resolución de las Naciones Unidas. Entonces, estuvimos en Bariloche haciendo un acto para la conmemoración de las víctimas de tránsito. Y que ese tema está incluido en todo lo que es seguridad vial y, por supuesto, educación vial y defensa civil. Entonces, nos invitaron, o sea que todavía no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar la muestra, pero trajimos nuestro granito de anena que son algunos folletos y de la parte educativa, de educación vial y las cosas que podamos aportar de nuestra parte para la concientización de evitar cualquier muerte. Ya sea también en un siniestro como es en el que actúa Defensa Civil. O en un incendio, que el incendio de bosques es el tema de mayor importancia que tiene Defensa Civil acá en la zona. Enrique, a esta altura del año, ¿cuánto tiempo ha pasado ya de aquel accidente? ¿Qué novedades hay en la causa judicial? Bueno, hasta ahora el señor Chávez sigue encarcelado. Nosotros hemos tenido que aceptar en parte la condena, porque si no el señor Chávez sería libre. Igualmente, nosotros seguimos tratando de que la condena siga adelante, una condena que no salga libre. Se sabe muy bien que el 2x1 no existe en realidad, lo firma el juez. Entonces, nosotros lo que pedimos es que el señor Chávez, después de matar a tres personas, no sea como que no pasó nada. Queremos que él cumpla efectivamente su condena. Y bueno, estaremos acá firmes para que esto se cumpla. Gracias por ver el video.